Uno de cada cinco estadounidenses sufrirá un trastorno depresivo mayor a lo largo de su vida y muchos no encontrarán alivio con las terapias actuales. La buena noticia de esto es que los investigadores identificaron una fuente inesperada, lo que no conocíamos del problema, la inflamación del cuerpo, Carolina. Eso es muy importante, Vilma, porque la depresión es una de las primeras causas de suicidio en este país y es un tema que todavía hay muchas respuestas. Ante tantas preguntas, pero lo cierto es que queremos entender más de qué se trata toda esta situación y por eso hemos invitado al doctor Jorge Partida, quien es jefe de psicología del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles. Bienvenido, doctor, a 24-7 Prime Time. Carolina, Dina, un placer estar con ustedes y gracias por tomar este tema que impacta a tantas personas como ya lo han dicho en nuestra comunidad. Sí, doctor, creo que es un tema del cual todos estamos muy pendientes. Cuéntenos, por favor, cómo es el efecto de la inflación, ¿qué efecto tiene en el cuerpo que puede causar depresión? Bueno, inflación que ahora sabemos afecta a muchas personas es desafortunadamente un problema que también pasa a los nervios, pasa a las neuronas cerebrales y esa inflamación causa que los neurotransmitores, es el procesar pensamientos y ideas de una persona que no se procesan de manera normal, se procesan de manera retrasada y eso pues obviamente causa depresión. También obviamente la inflamación está asociada con otros efectos físicos que por ejemplo afectan la energía, afectan el ánimo de la persona, afectan los pensamientos y por todas esas razones la inflamación que afecta a unos 40% de todos los casos de depresión es algo que ahora sabemos tiene un impacto muy fuerte en el diagnosticar el tratamiento de depresión. Doctor, entonces la inflamación, estamos hablando que causa depresión. Entonces, si hablamos ya de la raíz del problema, ¿qué causa la inflamación? Estamos hablando de cualquier tipo de inflamación que causa la depresión y es que cuando se produce la inflamación, no sé, se producen algunas sustancias en el organismo que alteran de pronto el cerebro y eso produce la depresión. Exactamente. Esa inflamación causa, manda mensajes mentales al cuerpo de procesar más lípidos, más células de gordura. Entonces, esas células causan que el proceso sanguino se procese más lentamente. Esa barrera que típicamente existe con el cuerpo y la mente cuando hay inflamación también transmita del cuerpo hacia el cerebro. Así es que también las células y los neurotransmitores del cerebro son afectadas por inflamación. Y la inflamación de que estamos hablando es causada por dieta, es causada muchas veces también por enfermedades como diabetes, hipertensión, falta de ejercicio. Y todo eso sabemos que también simplemente el no hacer ejercicio, el no dormir bien, el no alimentarnos bien, el tener diabetes y otras enfermedades crónicas, todo eso va a afectar nuestro estado de ánimo. Y eso también causa inflamación, que también en relación causa depresión. O que tiene un afecto en la depresión. Doctor, también estuve leyendo que el estrés puede generar inflamación en el cuerpo. ¿Eso es correcto? Sí, es. El estrés es un agente que realmente causa mucha inflamación, porque lo que empieza a mandar es una neurona toxina en el cuerpo que se procesa de manera de crear esta inflamación en el cuerpo. Y esa inflamación no solamente se queda en el cuerpo, pero ahora sabemos también que transmite la barrera del cuerpo y mente y también se procesa en las células cerebrales, los neurotransmitores, que también causa obviamente menos dopamina, menos funcionamiento normal del cerebro, que ahí también es donde viene la depresión. Bueno, doctor, entonces, ¿qué tratamientos podrían ser efectivos para atacar la raíz? Es decir, en este caso estamos hablando de la inflamación. Exacto. Bueno, lo bueno es que estamos entendiendo más y más de la depresión. Estamos ahora también entendiendo que los neurotransmitores, que ahora es los medicamentos típicos que se usan para la depresión, esos que afectan la serotonina, el procesar de serotonina, que no tienen el mismo impacto que pensábamos antes para el tratamiento de depresión. Así es que ahora sabemos que la inflamación tiene mucho que ver con esto. Es realmente cuidar lo que es la dieta, asegurar que tengamos un patrón de dormir normal, que continuemos con cosas que sabemos son preventivas, como por ejemplo el ejercicio, actividad física, y también pues obviamente salir de la casa, no dejarnos llevar por lo que típicamente es la depresión, que es esa falta de energía, falta de ánimo. Tenemos que luchar contra esas cosas y realmente salir de nuestra norma. Que doctor Partida, esa falta de energía también viene con la mala alimentación, con todo lo que usted acaba de mencionar. Creo que al final del día llevar un estilo de vida sano y saludable es lo que nos cura de casi el 99% de todas las condiciones y enfermedades. Muchísimas gracias por su valioso tiempo.